Juan, Paloma, Juan, Tiago, Gadea, Alí, Irina, Juana, Ivina, Pedro, Alejandro, Agustín, Paloma, Américo, Agustín, Rosalía, Elena, Chalo, Pepita, Pedro, Pedro, Andrés, Paco, Antonio, Paco, Hortensio, Eduardo, Juan, Gabriel, Eduardo, Gabriel, Agustín, Rocío, Candela, Consuelo, Lola, Marcos, África, Lono, Tino, Mar, Juana, Demetrio, Ricardo, Pepe, Luz, Pardo. Mi soledad acaba donde empieza tu nombre, pues tu nombre convoca la realidad que no puedo ver ni tocar, solo sentir. Y yo siento que tu nombre llena la alberca donde descansa la quietud que ahora tengo. Luis, Antonio, Hortensio, Vicente. Gracias. 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 Gracias.